Buenos días, gracias por venir. Es una atención más que debemos a la prensa como comunicadores sociales de suma importancia, básicamente en estos momentos que estamos viviendo. El motivo de esta comunicación, porque le vamos a bajar un poquito el nivel de conferencia de prensa, el nivel de esta comunicación es que todo el sistema de salud de Salto elevó un nivel de alerta. No porque haya pasado nada raro, pero esto es como viene, ustedes saben bien que hay una curva, que van a aumentar los casos, que tenemos que estar preparados, que después los doctores van a hablar técnicamente de qué se trata. Afortunadamente el tema de sarampión funcionó bien, están llegando los insumos y de gripe, eso está cubierto, bastante cubierto, o sea que estamos tratando de que no se nos mezclen los enormes febriles. Esto para alertar a la población. Yo generalmente hablo suave, hablo con voz no muy alta y todo lo demás, pero le pido a la población que yo lo que vi el domingo en Salto, yo no sé si nos rompió toda la cadena de cuarentena que teníamos, porque vi cientos de personas, yo no sé si iban todos a la farmacia, si fueron todos a la farmacia, estamos en el horno, están todos enfermos de algo. No, estaban paseando, la vuelta del perro, no sé qué, con todo respeto. La vacuna es quedarse en la casa, por ahora, la vacuna es quedarse en la casa. Nosotros tenemos muy pocos elementos, pero tenemos mucha conciencia de lo que puede llegar a ocurrir en esta ciudad, por lo tanto estamos preparando todo, todo, pensando en los CAPS, pensando en el hospital, pensando en el recurso humano y el nivel de alerta que tenemos con el equipo íntimo, básicamente con la doctora Mirna y Arturo, elevamos el nivel de conciencia, de alerta y de trabajar mucho más duro en este caso específico, sin olvidarnos de que hay otras enfermedades en la población que no se van a dejar de atender, que se van a atender con la misma celeridad y prontitud que corresponde y estamos comunicados permanentemente con muy buena relación con la zona cuarta, con los ministerios, con los sistemas de derivación de muestras y de lo que sea. Lo que pido nuevamente es que seamos, si es necesario, vayan a donde sea necesario, pero si no es necesario, quédense en la casa, porque 10 días, 12 días, 40 días, no es la pérdida de vida de nadie, al contrario, ganamos en salud. A mi izquierda está el coordinador general de terapia intensiva, ya está armado el sistema de terapia intensiva por algún porcentaje pequeño de probable coronavirus que vaya a haber en salto, ya está todo armado, él lo tiene todo, en este momento ya está todo listo como para anunciarlo, y por supuesto la doctora Mirna que está a cargo de todo el operativo general. Yo no les voy a demorar más tiempo, les digo más prudencia, lo que digo es que ayer algunos se habrán dado cuenta de que hay algunas personas con difusores, con mochilas, en lugares públicos muy concurridos, municipalidad, banco, hospital, centro de atención primaria, todo lo demás, están desinfectando dos veces por día, que era, está bien, yo no sé si es 100% efectivo, pero algo nos va a ayudar, todo lo que nos pueda ayudar, bienvenido sea. Bueno, gracias por venir, le doy los buenos días, le paso el micrófono a Arturo para que nos explique cómo se están preparando, y luego va a hablar la doctora Mirna Rebotar. ¿Sí? Gracias. Bien, buen día. Le voy a contar el caso sospechoso que tenemos en terapia intensiva. Se trata de un paciente de 50 años, que ingresó el día domingo a terapia intensiva del hospital. Es un paciente que ingresa con un cuadro febril de fiebre alta, fiebre persistente, más o menos de 48 horas de evolución, que fue agregando y asociando otros síntomas, como dificultad respiratoria, falta de aire y dolor torácico. No es un paciente que tenga un exo epidemiológico de viaje al exterior, pero por un tema de que su ocupación, él es remisero y tiene contacto cercano con gente diversa, nos pareció prudente que entre ese cuadro epidemiológico y el contexto clínico, poder tomar las medidas de tomarle la muestra de hisopado, incluirlo dentro del protocolo, y tomar todos los recaudos con el paciente y con todo el personal sanitario, hasta que tengamos el resultado definitivo. El paciente actualmente está en terapia intensiva, es un paciente que está con requerimiento de oxígeno, pero evoluciona estable, está lúcido, está despierto, y en principio, por supuesto, tiene que ver con todo el control evolutivo que tenga el paciente, pero la idea es que continúe internado en terapia intensiva hasta que tengamos el resultado definitivo. Con respecto a la internación, ¿cómo se están preparando? Digo, esto que mencionaba el director. Bien, con el tema de toda la preparación, para poder ordenarnos en terapia intensiva, bajamos los protocolos y la forma de manejarnos de las recomendaciones de las principales instituciones. La protección de máxima seguridad, cuando uno tiene un contacto muy estrecho con el paciente, y cuando el contacto no es tan estrecho con el paciente, se usa un escalón menos de seguridad. Pero parte de esta medida de incluirlo en el protocolo, también tiene que ver con esto. ¿Qué capacidad hay en salto de internación? O sea, ¿cuánta cantidad de pacientes se han internado al mismo tiempo? En terapia intensiva contamos con 5 camas, cada cama tiene 5 respiradores, o sea, para ventilar a 5 pacientes en el caso que se requiera, con su monitor multiparamétrico, con las bombas de difusión. Eventualmente se está preparando, en el caso que se lo requiera, está la sala de neonatología, que eventualmente, si se requiera más internación, se puede poner hasta 3, incluso hasta 4 pacientes más con respirador. Eso, tenemos el lugar físico y demás, quedaría pendiente el tema de ir recibiendo los insumos que de a poco van a ir apareciendo. El tema de visita, terapia intensiva, y un poco en general, como lo estamos manejando en la internación, tiene que ver de no acercarse los familiares o acompañantes al hospital, sino sobre todo un informe telefónico. Nosotros desde el hospital nos comunicamos con los familiares y les vamos contando cómo evolutivamente va evolucionando el paciente y cómo va cambiando su tratamiento. Y esto con la finalidad de no tener permanentemente gente esperando en el hospital y mucho menos ingresando a terapia intensiva. Lo que les quiero aclarar, disculpenme la interrupción, porque ahora le corresponde hablar a Mirna. Todo esto está chequeado 4 veces por día, 3 veces por día. Leemos toda la literatura internacional y local. Tenemos datos de todo el mundo. Hay millones de millones, hay miles de trabajos sobre cómo tratar esto, porque el mundo no lo conocía, no lo conoce. Entonces hay 10 países en el mundo que están trabajando inclusive con drogas, Argentina incluida. El tema es que venimos de un estado de Secretaría de Salud con pocos recursos, se manda a ministerio para mayor cantidad de recursos y justo nos encontramos con esto. Digamos, el panorama no es el más halagüeño de todos, pero nosotros tenemos profundas convicciones, le vamos a hacer frente, nos estamos preparando y la que se puso la camiseta de esto encima las 24 horas del día y más, es la doctora Mirna Rebotaro, una cosa a destacar. Así que Mirna, por favor, ¿nos podés contar un poquito cómo nos estábamos armando? Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación, por las flores. Bueno, yo les voy a contar que, bueno, con respecto a este paciente, que es un, digamos, es un trabajador, es un remisero, vive solo, o sea, no tiene convivientes, pero sí sus mayores convivientes son sus compañeros de trabajo. Entonces, por una cuestión de seguridad, digamos, lo que se dictaminó es cerrar el remis, si bien el remis estaba trabajando puertas adentro, y poner al personal que ha estado en contacto con este paciente en cuarentena. No así los pasajeros, los pasajeros, porque este paciente tuvo síntomas durante por lo menos 3 o 4 días antes de internarse, así que en 3 o 4 días debe haber llevado, esperemos que no mucha gente, porque en realidad deberíamos andar bastante poco, pero bueno, digamos, él ha estado trabajando y su contacto por más tiempo y con más cercanía son sus compañeros de trabajo. Si bien es cierto que había directivas en la remisería por parte del dueño, digamos, de la remisería, de guardar distancia, no compartir mates, higiene de mano, todo lo que le venimos diciendo y le venimos diciendo, nunca hay seguridad de que todo el mundo lo cumpla, entonces lo que corresponde es ponerlos en aislamiento por lo menos hasta que esté el resultado de este hisopado. ¿A dónde fue este hisopado? Este hisopado fue al Hospital San Juan de Dios de la Plata, la muestra viajó esta mañana, fue tomada ayer, así que esperaremos tener alguna noticia cerca del fin de semana. Bien, así que por el lado de seguridad estamos así, con respecto a la gente que viajó en el remis, si cada uno cuidó las medidas que tiene que cuidar de sentarse, por supuesto, que si voy en un auto y va alguien manejando adelante, ¿dónde me tengo que sentar? Atrás y del otro lado, digamos, para tener una distancia correcta. Y mantengo mi higiene de manos, digamos, hice las cosas bien. Por eso estamos siempre alertándolos a que tienen que cuidar sus propias medidas. Acá, el equipo de salud se está preparando, pero lo que no podemos es prepararlos a cada uno de ustedes. O sea, cada uno se tiene que cuidar y tiene que ser responsable de lo que tiene que hacer. Lo vengo diciendo desde el principio. ¿Sí? Porque después vienen los sustos, después viene la situación problemática. ¿Sí? Bien, la otra cosa que les quiero contar, que a medida que va transcurriendo toda esta pandemia, vamos tomando diferentes determinaciones que tengan que ver con cuidarlos cada vez más. ¿Por qué? Porque además cada vez más salen. Cada vez más tenemos gente en la calle y en los lugares y tenemos que ir ajustando las medidas de protección. A partir de ayer, en el hospital rige el uso de barbijo obligatorio para cualquier persona externa, digamos, al personal que ingrese al hospital. ¿Eso qué quiere decir? El hospital tiene en este momento dos ingresos, que son la guardia por calle Libertad y la entrada principal por calle Bernardino Esperanza. En esos dos lugares cualquier persona que entra se le va a entregar un barbijo, va a tener que circular con el barbijo puesto y lo va a descartar cuando se vaya. El personal de salud tiene otras indicaciones con respecto a los cuidados y a los barbijos, pero la gente tiene que estar con el barbijo puesto. Lo mismo cuidadores que están en las habitaciones y pacientes internados. No es que tienen que estar permanentemente con el barbijo, sino tener el barbijo y cuando algún personal de salud entre a la habitación, ya sea la enfermera, el técnico radiólogo, la extraccionista, ¿sí? Cualquier persona, la bandejera que le trae la comida, el personal de limpieza, se tienen que poner el barbijo. Mientras estén con algún personal, es necesario que se pongan el barbijo. Eso es para todos. Bien, y la otra cosa que quiero decirles es que se viene, prontamente ya lo estamos dentro de la preparación que está teniendo el hospital, además de la preparación interna para atender pacientes internados, estamos preparando una sectorización del hospital. Digamos, va a haber entradas diferentes para adultos y niños, vamos a sectorizar el hospital justamente porque cuanto menos se nos cruza la gente, mejor es. Eso se lo vamos a anunciar en breve. La otra cosa que les quiero comentar es que vacunación ya no está atendiendo por el lugar habitual, no se entra por la calle principal, por Bernardino Esperanza y por dentro del hospital se llena vacunación, sino que está atendiendo en la puerta siguiente que es donde funciona el CPA y donde funciona discapacidad. Ahí se está vacunando, sería entre el hospital y el San Vicente de Paul, ahí en ese lugar es donde empezamos a vacunar directamente hacia la calle, o sea que la gente que tuviera que hacer cola lo va a hacer a la calle sin circular por dentro del hospital. Por supuesto los CAPS siguen atendiendo, siguen atendiendo por la mañana de 7 a 13 así que pedimos que toda aquella patología que no sea aguda, que no sea febril, que no tenga los síntomas digamos de este tipo de enfermedad, por favor se acerquen a los centros de atención primaria a atenderse. Llámese una lumbalgia, o sea dolor de espalda, dolor de cabeza, que se me subió un poquito la presión, que se me subió un poquito el azúcar, que me duele la panza, que tengo una lastimadura, bueno todo eso por favor centros de atención primaria, por supuesto que si eso ocurre fuera el horario de atención se van a tener que referir al hospital. Probablemente si llaman sean atendidos telefónicamente y sean guiados por los médicos de guardia hacia algún tipo de consulta o no, reciban unas primeras indicaciones en forma telefónica y después de acuerdo a la evolución del paciente se pueda determinar, bueno no, realmente necesitamos una entrevista o realmente usted puede esperar hasta mañana y acercarse a su centro de salud más próximo para atenderse. Y la última cosa que quiero comentarles es que existe la posibilidad de que prontamente se levante esta cuarentena pero si claramente tenemos mucha más circulación en la calle hay ciertos rubros que ya empezaron a trabajar y por ende hay más movilidad entonces se viene la otra gran medida que creo yo que nos vamos a ir sumando que es el uso del barbijo nosotros el sábado tuvimos una digamos una reunión con el sector médico del hospital y de esa reunión surgieron todas estas ideas y además la propuesta del barbijo para todo el mundo eso no significa que uno tenga que salir hoy corriendo a una farmacia a comprar un barbijo hablamos de lo que se habla en los lugares donde ya hay circulación viral como es por ejemplo Capital Federal y el Gran Buenos Aires la utilización del barbijo casero ¿sí? ¿qué va a ser ese barbijo casero? ese barbijo yo he visto pruebas con aerosoles diciendo que esos barbijos no sirven no, esos barbijos sirven ¿sí? sirven ¿por qué? sirven porque yo cuando hablo no escupo ¿sí? escupo menos lo que escupa va a quedar ahí ¿sí? y si el otro a su vez tiene uno puesto digamos la posibilidad de estarnos transmitiendo este virus o otro virus de los que ya vienen porque ahora empezó a hacer frío digamos vamos a estar mucho más protegidos ni hablar de los lugares donde no se puede mantener distancia hay lugares donde yo trabajo cabeza a cabeza con otro en esos lugares sí tengo que tener un barbijo digamos de mejor calidad pero para andar en la calle yo tengo que usar un barbijo común que me lo puedo fabricar me lo puedo fabricar con cualquier tela que tenga en mi casa no tengo que tener una tienda abierta puedo utilizar un género de una de una remera ¿sí? hay un montón de videos este explicativos de cómo se puede hacer un barbijo casero este y si quieren en una próxima salida le hacemos uno y se los mostramos así que yo les proponemos desde el sector salud el uso de barbijo para salir de mi casa ¿qué significa? que yo me preparo mi barbijo casero en mi casa voy a salir a hacer los mandados me lo voy a poner lo que es muy importante es que el barbijo me cubra desde sobre la nariz ¿sí? sobre la nariz y el mentón ¿sí? puede ser un barbijo casero o puede ser esos tipos de bufanda tipo pañuelo me envuelvo me envuelvo y no me lo saco hasta que vuelvo y cuando vuelvo ¿qué hago con eso? porque si de repente estuve mucho tiempo y estuve hablando ese barbijo que me armé digamos va a estar sucio si es de tela o cualquier bufanda que ponga cuando llego a mi casa yo tengo que tener un tachito al lado de la puerta y ahí tiro mi barbijo tiro mi pañuelo tiro lo que me puse no tengo que andar todo el día con el mismo barbijo con la misma tela no lo que si hago esa bolsita a lavarropa y lavo ¿sí? lo más importante es eso salgo me lo pongo vuelvo lo descarto y lo lavo obviamente después que toqué mi barbijo para sacármelo que les les digo cómo se tienen que sacar un barbijo ¿sí? el barbijo no se saca de acá el barbijo se saca de atrás ¿sí? yo agarro las tiritas las corro me inclino hacia adelante lo saco y lo tiro en un tachito de basura que le puse una bolsa y después la bolsa la junto y lo tiro en el lavarropa y lo lavo la bolsa la guardo y no no la debería guardar a la bolsa ¿sí? y tengo pañuelos barbijos limpio todos los días cuando yo salgo obviamente siempre higiene de manos ¿sí? bueno desde ya que estamos preparándonos con mucha fuerza para esto y queremos y pedimos que la población se cuide por favor ¿sí? desde nosotros nos estamos preparando con todo lo que tenemos más no tenemos entonces tenemos que apelar a que se cuiden a que se cuiden ustedes son parte de esto no es que nosotros podemos con todo nosotros tenemos que disminuir la mayor cantidad de gente enferma ¿sí? entonces por favor quédense en sus casas salgan por lo justo y necesario higiene de manos y cuando salen se ponen un barbijo por favor ¿sí? un barbijo casero ya les digo gente hay un montón un montón de videos mírenlo ¿sí? todo el mundo anda con celular pues fíjense tómense un tiempo para decir video para hacer un barbijo pongan en google video para hacer un barbijo y háganlo bueno ¿alguna pregunta? completamente reutilizable Diego entonces se lava y se puede volver a usar agua jabón y se vuelve y se vuelve a utilizar misma y el doctor fueron absolutamente claros en cuanto a la situación actual si mañana cambia algo ustedes también lo van a saber como nosotros lo vamos a ver esta noche ustedes mañana o pasado esto es cambiante ustedes no se olviden que la gripe del 18 en España se llevó 50 millones de habitantes y no estaban preparados para eso obviamente hace 100 años o más y ahora estamos muchísimo más preparados pero esto no es un bichito que camina que tiene patita y tiene ojito es una pequeña fracción de proteína que nos hace daño y que tiene órganos que admira quiere o le gusta básicamente los pulmones que esto es lo que nos va a dar gravedad a la cosa si salto va a tener enfermo salto va a tener enfermo no hay duda la la estadística mundial de cómo viene la cosa lo va a tener y la última recomendación las mamás que tengan chicos que deban vacunarse con el programa nacional de vacunación que lo hagan que no dejen de vacunar a los chicos con las otras cosas en este momento estamos a full con gripe pero significa que el esquema de vacunación tiene que ser completo para cuidar a nuestros chicos ¿de acuerdo? bueno muchas gracias ha sido un honor tener a estos a estos profesionales en el equipo y bueno estamos a función de la comunidad conmigo de la comunidad conmigo conmigo de la comunidad